Bueno, Eulogio, quizás la pregunta para arrancar la mañana es qué tanto se cree en las encuestas, qué experiencia hay a nivel de otras encuestas, en otras elecciones. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hay que ser muy respetuoso de las encuestas. Yo siempre digo, hay personas que trabajan, que hacen ese tipo de trabajo. Muchas veces los métodos científicamente empleados no son los más indicados en algún tipo de caso. Y como decían ustedes anteriormente, yo recuerdo que esta misma encuestadora, ahora que sale por última vez, hablando de un pasado muy reciente, cuando llegaban las encuestas que les daba, por ejemplo, la calle por encima de Martínez, hasta un 10, un 12% a nivel nacional, y yo militaba en otras filas, también del Partido Nacional, y siempre hasta los mismos dirigentes hay que tomarlo con pinza, eso estaría dando un margen que estaría ganando la calle por encima de 200.000 votos prácticamente, y prácticamente tuvimos que ir hasta el último momento con los votos observados. Nadie tenía la... había la incertidumbre que era el que ganaba. También recuerdo hace muy poco tiempo, en la interna del Partido Corrado, que lo escuché acá y lo escuché en Carve, que también este encuestador decía que iba a ser una interna y una fórmula netamente vallista, con Sanguinetti y Amorín Valle, y no lo... no figuraba, tal vez, ¿no? No figuraba tal vez en la segunda interna de este encuestador. Bueno, como decía Flor también, estábamos... venían las encuestas, por ejemplo, cuando yo estaba con Sánchez, y lo daba con... sacamos... traslucíamos esos números, y nos daba 3.000 votos por encima de... 3.000, 4.000 votos por encima de Silviera, y tuvimos que ir hasta último momento los observados, que nadie festejaba nada, porque no se sabía. Entonces, yo soy muy respetuoso, y tomo las encuestas como son, por las personas que se toman la molestia a trabajar y a hacerlo, que son personas que son funcionarios, ¿verdad? Son obreros de ese tipo de cosas, pero tengo ciertas dudas científicamente. Son generadores de opinión, como hay una cantidad de gente que, ¿verdad? que tiene indecisiones y siempre apuesta a ganador, ¿verdad? Pero, había que ver con qué conceptos científicos se manejan. Dentro del ámbito político, te lo puedo decir que yo he militado en alguna fila, y gracias a Dios tengo amigos en todos los partidos políticos, la diligencia política, esta lo toma con pinza. Todas las encuestas de MPC Consultores, para el ámbito netamente político, se la toma muy superficialmente, ¿verdad? sin faltar el respeto. Se la toma muy superficialmente. Hasta cuando nos daba ganadores, cuando yo estaba con Sánchez, siempre la diligencia decía, no, 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 vamos a tomarla como son, vamos a seguir trabajando como era, no es un punto de referencia para la diligencia, pero para el simple ciudadano, es un formador de opinión, ¿verdad? Es un formador de opinión. Puede pasar que la gente le mienta también, al encuestador. Y puede ser, pero tiene una mala suerte terrible que siempre le mienten, tiene mucha mala suerte que siempre le está mintiendo, eso es lo que yo veo. Por ese concepto, por ejemplo, yo escuchaba, te escuchaba, yo no lo escuché, te escuchaba Martín cuando daba los datos, significa que entre William Mendecku y Julio Machado, entre los dos, andanían por 300 votos, ¿verdad? Seguro que él dice. Por esa encuesta que él da, el Frente acá en Vergara, que sacó 1.300 votos, estaría sacando, no sé, menos de 300 votos, ¿verdad? Entonces, yo qué sé, dentro de la diligencia de los que somos dirigentes, los que trabajamos activamente en política, sabemos cómo tenemos que tomar las encuestas de MPC Consultores. Y lo digo muy respetuosamente, yo no digo intencionalidad, digo que el concepto científico que manejan ha demostrado en muchas oportunidades que se ha equivocado, pero indudablemente que son generadores de opinión, ¿verdad? Generadores de opinión, porque mucha gente que no está en la política, no tiene ningún tipo de... que simplemente es un ciudadano que vota en muchos de los casos porque es obligatorio y mucha gente apuesta a ganador. Escucha ese tipo de... ni sabe quién es Neri Pinato, ni sabe qué consultora es esta. Entonces, genera un tipo de opinión en la gente. No es la diligencia porque siempre los que estamos ahí hemos visto un cúmulo de errores a través de todos estos años que estamos militando y vemos que siempre ha tenido ese tipo de errores, pero pueden ser, en cierto caso, gravitantes y creadores de opinión pública, ¿no? Bueno, ¿cómo se viene trabajando en estos últimos días? Podríamos decir ya casi que recta final. Bueno, ¿cómo viene trabajando la militancia? Nosotros venimos trabajando muy bien. Nosotros siempre tenemos un concepto, ¿no? Que aunque ganemos o pierdamos, si nos toca perder, lo hacemos con cierta dignidad porque dejamos todo en la cancha. No somos los que nos vamos cuando nos acostamos y recostamos la cabeza de la almohada, decimos, perdimos, pero si yo aquel día hubiese ido a hablar con tal y tal vecino, si me hubiese levantado más temprano, si en vez de quedarme a ver un partido de fútbol del cuadro de mis amores hubiese salido a hablar con más gente, no sucede con nosotros. Si nos toca perder, lo hacemos con tranquilidad porque nosotros damos de sí todo lo que tenemos para dar. Y ese concepto se lo hemos transmitido también a nuestros candidatos, de que por encima de toda cosa de ganar o perder, perder con la dignidad de haber dejado todo en la cancha. Nosotros, todo el mundo nos ve, nos levantamos militando, nos acostamos militando, estamos siempre hablando con la gente y conversando con todo el mundo, entregando listas, diciéndoles cuál es nuestro proyecto, de qué es lo que pensamos, por qué es que estamos apoyando esta agrupación, por qué nosotros hemos hecho algún tipo de cambio dentro del Partido Nacional y cuál es el concepto que manejamos. Entonces, yo te quiero decir que nosotros dejamos todo en la cancha, estamos entregando listas, estamos hablando con los vecinos. Y te digo otra cosa más referente al tema anterior. 300 votos más o menos daría a Julio Machado y Bentancur, según esta encuesta última, ¿verdad? Y nosotros, no te voy a hablar de las listas que entregamos, porque cada agrupación entrega miles de listas, cientos y cientos de listas, porque es un concepto que hay de que todo el mundo tenga su lista, ¿verdad? Que la lista se conozca y se vea. Te voy a hablar de las listas que la gente nos pide, de las listas que la gente nos pasa un mensaje o que nos llama y nos dice que tráigame la lista. Y el otro día hacíamos una evaluación en el comité y de ese tipo de conceptos son más de 300 y pico personas que nos han pedido, ¿verdad? Entregar o entregar, si la gente por respeto y todo te la recibe, ¿verdad? Porque la gente, somos vecinos, somos todos conocidos, somos todos amigos, que eso no lo tengo en cuenta. Te estoy hablando netamente de la lista que la gente te la pide, que te llaman por teléfono, te pasan un SMS, un mensaje, lo que sea, o va al comité a levantarla. Solamente de eso hay más de 300. No digo solo nosotros, no estoy hablando de los distintos muchachos y la gente que está ahí en el comité, que está entregando listas. Por eso te digo, hay ciertas encuestas que te la da la gente, ¿verdad? Te la da la misma gente, que vos te das cuenta de que hay ciertos errores en los conceptos que se manejan. Y como decía realmente Flor, este tipo de encuestadora lo dio siempre con un 92, 93, 98% de aprobación de gestión. No es lo mismo en la de votos, ¿verdad? Y sin embargo, eso reflejado en votos serían casi 3.000, serían casi 3.000. Sin embargo, en las internas, donde las jugaron como que si fuera una municipal, porque cargaban a todo el mundo, levantaban a enfermos de la casa y todo eso, los llevaban y sacaron 600 y 100 con el voto, ¿verdad? Y se jugaron la vida. Yo también me las jugué, yo andaba en la casa y los veía. Entonces, son cosas que a veces, en la realidad no reflejan lo que se dice en el papel. Eulogio, yo te quería consultar. Esta pregunta ha sido sistemática desde que Eulogio viene a la radio. Por el tema de la Junta Departamental, que ahora ya se ha sabido cuando va a sesionar y es después de las elecciones departamentales y municipales. ¿Qué opinión te merece esa decisión y cómo fue tomada? Yo te voy a decir, te voy a hacer una anécdota, te voy a dejar un concepto que te va a dejar claro lo que yo pienso. Yo soy amigo personal, totalmente fuera de la política de estos barrios Sánchez. A estos barrios Sánchez le dije a él, que él no podía soportar ni tolerar este tipo de cosas. Que la trayectoria política, y no solo política, como persona bien y profesional, no podría él estar y no podía prestarse a este tipo de juego. Este tipo de juego que se estaba dando. Y que justamente eso motivó la renuncia de él. Yo estoy seguro que a estos barrios le hicieron la propuesta de vamos a sesionar después que pasen las elecciones, conociendo la integridad y la persona bien que es estos barrios Sánchez, indudablemente iba a renunciar a la Junta Departamental. No se podía prestar a este tipo de juego, ¿verdad? No se podía prestar a este tipo de juego, a este manejo, ¿verdad? Que yo como blanco me causa vergüenza, lo tengo que decir, me causa vergüenza, y lo digo tranquilamente, y le pido disculpas a la gente que nos eligió y nos votó para que nosotros nos representáramos a la Junta Departamental, para poder legislar y controlar al gobierno departamental. Como blanco pido disculpas, porque ese tipo de cosas dentro del Partido Nacional no podía estar ocurriendo. No dar las mayorías, ni dar las herramientas, ni los medios necesarios para que podamos cumplir con nuestra función, eso es avergonzante para el Partido Nacional. Esperemos que nunca más se repita en la historia mi partido ese tipo de cosas. Y ese tipo de manejos no está dentro del Partido Nacional, no es propio del Partido Nacional. Es más, diría que el directorio del Partido Nacional tendría que interceder y dar un llamado a atención frente a este tipo de irregularidades, ¿verdad? Sesionan todas las juntas de todo el país mediante la de 33. Yo quiero saber qué es lo que se oculta, qué es lo que la gente no puede saber. Ese tipo de cosas no son dignas de mi partido. Con eso te digo todo, ¿verdad? Bueno, ya nos queda poco tiempo, Eulogio, sin duda que invitar a la gente, a aquellos que quieran acompañarlo y demás, a comunicarse con ustedes. Sí, por supuesto. Lamentablemente siempre tenemos que hablar de este tipo de cosas. Me hubiese gustado hablar de los proyectos que tenemos, de la iniciativa, de la cantidad de ilusiones, ideas que tenemos, cantidad de cosas que tenemos elaboradas por la gente, que ya William, el doctor Contaculsa, ha dicho alguna vez, ha ratificado, lo que tiene que ver con trabajo, lo que tiene que ver con lo que podemos incidir en educación, como lo que también queremos, hemos hecho todos los contactos para lograr un hogar que sea referente de solo de los, que cubra todas, no solo las ganas, sino todas las zonas arroceras, que ningún niño quiere sin la posibilidad, ningún muchacho, ningún adolescente, uno que tuvo la posibilidad de darles a nuestros hijos que se pudieran formar y sean profesionales porque tenía los medios, que nadie quede coartado de esa posibilidad. Entonces hacer un hogar, manejamos hasta un lugar físico, ya prácticamente lo tenemos conversado y conseguido en caso de que pudiéramos ganar, ¿verdad? Y en caso de que Mario Silveira llegara a ser intendente, también lo vamos a hacer donde pueda, un lugar, una residencia donde todos los niños y los adolescentes de dos solos de Vergara, sino de todas estas zonas arroceras que abarcan, puedan estudiar, ¿verdad? Con becas, lograrlo a través de los entes nacionales, ¿verdad? También con los aportes de la Intendencia y de los municipios, porque sabemos que hay un hogar, pero es limitado, ¿verdad? Son becas limitadas y, por ejemplo, para los muchachos acá de Vergara son un cupo limitado, bueno, tratar de que eso sea específico para acá y poder ampliar una cantidad de cosas y muchos por ciento más que tienen que ver con futuras posibilidades de posibilidad de trabajo, me gustaría mucho hablar de ese tipo de cosas, no de esto, ¿verdad? Pero lamentablemente las circunstancias en las que te lo político llevan de que tenemos que hablar de los acontecimientos, de las cosas que se van dando y, bueno, y para terminar te diría tomando a veces en cuenta y aprendiendo de algunos compañeros, ¿verdad? que por jóvenes que sean siempre te están aprendiendo cosas y emulando lo que muchas veces los jóvenes te llevan adelante, ¿no? Y como ella lo dijo, quisiéramos ganar, quisiéramos ser gobierno para dentro de cinco años cuando la gente tenga la necesidad, ¿verdad? de una chapa, cuando tenga la necesidad real de poder tener de poder tener un cuarto de baño o un pozo negro, una cámara séptica o cuando tenga la necesidad irreversible de la dependencia de una canasta llevar, entregarse el aire y decirle colocar la bandera que quieras, militar donde quieras y no te coaciona en absolutamente nada esta ayuda que te hace el pueblo y no el municipio, sería importante que quien ganara brindara esa ayuda ese compromiso, ¿verdad? pero a cambio simplemente de la necesidad de la gente pero no a cambio de nada, que cada cual piense y milite con la conciencia libre y tranquila de lo que realmente siente, eso sería nuestro mayor anhelo de que cuando pudiéramos llegar a ser gobierno, ¿verdad? simplemente quería cerrar con eso. Muy bien, muchas gracias, la próxima semana nos reencontramos y estamos hablando de proyectos y más apuntamos directamente a... Muchas gracias, esperamos que las circunstancias del momento lo sea así, ¿verdad? Y ya hablamos también de, bueno, si ya está pronta la lista para el domingo y dónde van a esperar los resultados también, son preguntas para la próxima semana. Son preguntas para la próxima semana, muchas gracias y siempre como les digo me siento muy a gusto y en familia con ustedes. Muchas gracias, pequeña tanda.